A.E.B. Noticias Radio. Informativo. Las noticias que influyen en nuestras vidas. Docentes de las zonas más críticas o las zonas que han sufrido los cambios del clima, específicamente los reportes que tenemos que son la Escuela de Mayo en Zona 8, la Escuela Santa Catalina en Zona 13, están en un estado deplorable, sin acceso a agua potable, sin acceso a comida desde hace ya varios días. Comen lo poco que pueden conseguir porque los moradores se han ido a trabajar en la cosecha del café y por lo tanto no es tan fácil conseguir comida en la zona comarcal en estos momentos. Los docentes están durmiendo en los centros escolares en condiciones precarias. Todos los días están tratando de ver si las autoridades han hecho las gestiones correspondientes para poder que ellos sean evacuados del área donde están. Hay varios que han presentado molestias de salud. La maestra Nubia Quirós en el área de la Escuela de Mayo ya lleva dos días con afectaciones estomacales, específicamente gastritis, producto de que no están alimentándose bien. Hay varios que han presentado afecciones en la presión arterial. Entonces vemos que es una situación de vulneración, flagrante violación de derechos humanos a los que están sometidos las y los docentes de estas áreas de la comarca. Bueno, la Escuela de Santa Catalina, desde la semana pasada, que los docentes reportaron al director que el clima estaba muy feo, estaban las lluvias muy fuertes. Es una área que está... Esta escuela está ubicada en el distrito de Bledescia, de la comarca Nube Bugle. Está muy cerca de la zona costera. Por lo tanto, las lluvias estaban afectando mucho a toda esa comunidad. Todos los docentes se comunicaron con el director de la escuela. El director de la escuela lo que hizo fue suspender las clases. Ellos se comunicaron con el supervisor, Rolando Guillén, quien les dijo que tenían que tener paciencia para la movilización. El lunes 11, el profesor Félix Olmedo García es quien hace el reporte al Sistema de Defensoría Laboral de la EVE de lo que estaban viviendo. Y desde la EVE se empiezan a gestionar las llamadas correspondientes a Meduca, a CINAPROC y a CENAN. Y hoy CENAN nos informa que todavía no han recibido una orden para la evacuación de los maestros que están, que son 40 docentes en la escuela de Santa Catalina. Ellos hasta el momento siguen en Santa Catalina, con muchos problemas de comunicación. El acceso a WhatsApp es muy, muy difícil el acceso a WhatsApp y por vía telefónica es prácticamente imposible. Por eso es que no podemos tener tantos videos, ni fotos, ni declaraciones de audio de esta área, porque están en un estado de incomunicación que les ha impedido hasta para el mismo Sistema de Defensoría Laboral tener acceso al día a día de lo que están viviendo. Sí, en la comunidad de Canquintú, unos maestros reportaron que se quedaron parados con el Supervisor Nacional de Educación y supervisores de la escuela y directores de escuela, porque no pudieron salir. Ha quedado demostrado que en el área comarcal, porque desde octubre es que el Ministerio de Educación ha emitido una serie de notas de cancelación de clases, suspensión de clases por el clima, ha quedado demostrado que desde octubre en la comarca es difícil que los trabajadores de la educación puedan impartir clases. Urgen reglamentaciones, aplicación del calendario escolar. Dicho sea de paso, eso es por una parte las relaciones laborales y por otra parte las condiciones de educabilidad de esas escuelas han quedado hechas añicos. Si antes de la lluvia estaban en condiciones deplorables, ahora están peor. Además, los niños, niñas, adolescentes y miembros de la comunidad, moradores de las comunidades donde están estas escuelas, no cuentan con los puentes, los zarzos y las carreteras necesarias, dignas, para poder transitar. Entonces, no solamente están afectadas las relaciones laborales de los docentes, sino que las condiciones de educabilidad que permean en toda la comunidad. El 26 de junio inició una huelga de docentes que muchas personas criticaban porque habían esperado hasta ese momento para luchar. Cosa que no es cierta, porque desde el 2000, con el diálogo por la educación a EBE, ha presentado una serie de propuestas de cómo deben atenderse las realidades de estas áreas. Entonces, es cierto, la deuda del régimen político ha sido histórica con estas áreas que están abandonadas. El tema interesante con el gobierno actual es que hubo una huelga de 72 días que fue sepultada por los medios de comunicación y además se intentó acabar con la huelga levantando rompehuelguistas que desconocían la huelga. Estos rompehuelguistas instauran una mesa de diálogo donde supuestamente están tratando estos temas y quienes están haciendo valer los derechos de las zonas, de esta zona, de los docentes de esta zona, son los docentes huelguistas que se mantuvieron hasta el último día exigiendo sus derechos y que han agarrado el acuerdo de finalización de huelga exigiendo al MEDUCA que sea responsable y cumpla con los compromisos mínimos de movilización aérea. Con este resumen podemos ver que hoy 13 de diciembre el gobierno nacional no ha emitido una sola nota solicitando una reunión con los docentes que participaron de esta huelga. Eso quiere decir que enero y febrero, marzo, que son fechas secas, en el área comarcal, seguramente no van a ver ningún cambio en las carreteras ni ningún cambio en los centros escolares. Porque el gobierno de Juan Carlos Varela y la administración de Marcela Paredes de Vázquez ha demostrado inoperancia y poco importa para la solución de los problemas de esta área. Porque de ser así, mínimamente una muestra de voluntad política hubiese sido reanudar la mesa de negociación colectiva que los docentes aún están esperando y que a través de notas han estado solicitando al Ministerio de Educación que se reanude. Muchas veces se ve la huelga como una medida extrema para enfrentar estos problemas. Pero frente a gobiernos que incumplen, que ignoran, que abandonan y que se burlan de la realidad que viven miles de niñas y niños en la comarca Novebuglé y de docentes en la comarca Novebuglé no tienen de otra que irse a huelga, declarar el derecho constitucional a huelga. ¡Gracias!